En este video vamos a abrir nuestro lector de código de barras, en este caso es de la marca SimCode El modelo es 2877 y bueno aquí podemos observar que tiene USB y también tiene Bluetooth y es de color negro Aquí 2D, bueno esto nos indica que también puede leer lo que son los códigos como los que son de formato QR Ahora lo vamos a abrir Bueno aquí traemos lo que es el instructivo Y lo podemos ver un poco, aquí tiene bastantes códigos Y lo que son las instrucciones Bien, ahora vamos a ver que es lo que contiene aquí, bueno aquí podemos ver que aquí tenemos lo que es el lector Es de esta manera, SimCode También traemos lo que es nuestro cable USB Cable USB para igual poder conectar el escáner o cargar también Y aquí el USB para que trabaje de manera inalámbrica con nuestro equipo de cómputo Aquí tenemos una pequeña correa que nos va a permitir colocársela a nuestro escáner para poder tener un mejor soporte Aquí como podemos ver al parecer ya trae colocada lo que es la batería Si efectivamente aquí ya viene colocada Vamos a cerrar A continuación les mostraré como emparejar nuestro lector de código con nuestro dispositivo Android Aquí podemos ver que tenemos dos botones, uno que es de encendido y el otro es para escanear Primero vamos a encender nuestro lector de código Bueno ya está encendido Vamos a ir a nuestro dispositivo Android Y aquí vamos a encender lo que es el Bluetooth Está desactivado, lo activamos Bien, ahora que ya está activado Vamos a pulsar en nuestro lector el botón de escáner Mantenemos presionado unos segundos Ahora como podemos ver ya podemos encontrar nuestro lector de códigos Vamos a dar en buscar Y aquí lo podemos observar Barcode scanner Lo vamos a seleccionar Y de esta manera ya ha sido emparejado nuestro lector Ahora probaremos con algunos códigos Nos vamos a ir al navegador Ya que esto entra como si fuera texto plano Y aquí vamos a tener una hoja con un código normal Lo vamos a escanear Y en el dispositivo podemos ver que efectivamente ya realizó la búsqueda Ahora vamos a buscar una página Y esto está en el formato QR Bastante rápida ha sido la búsqueda Y de esta manera ya estamos escaneando códigos directamente con nuestro lector de códigos Bueno, esto sería todo por el momento Muchas gracias Y de esta manera ya está observando Y esto es lo que nos reflex Ron Y esto es lo que nos refleja Por eso continues desplaz spannend Y esto es lo que nos refleja Y esto es lo que nos coloca